Miren, este huevito, este huevito, este pollito, quiero decir, este pollito, abrí el cascarón y estaba él adentro. Abrí el huevo, más bien dicho, quebré o el huevo y él estaba adentro. Lo saqué y miren, ya le salió las plumitas. ¡Qué hermoso! Hace un rato, como las 5 de la tarde, y miren qué precioso, está bien chulo. ¡Ay, qué hermosura! ¡Gracias!